hola y bienvenidos vamos a hacer en este vídeo el comentario de la catedral de santiago de compostela empezamos como siempre con una ficha técnica con los datos esenciales y pasamos al apartado de descripción y análisis de la obra empezando por la planta es de cruz latina siguiendo el canon de iglesia de peregrinación tiene tres naves de las que la central es de mayores dimensiones y en la cabecera una girola y cinco capillas radiales de planta semicircular el transepto también tiene tres naves y cuatro obsidió los dos a cada lado de la cabecera esta parte del edificio se cierra con un cimborrio a los pies del templo hay un nártex que alberga el célebre pórtico de la gloria obra del maestro mateo la nave central se cubre con una bóveda de cañón reforzada por arcos fajones mientras que las laterales con las de arista la tribuna se extiende por todo el templo incluso la girola a la nave central se abre con ventanas geminadas de medio punto por cada arco del piso inferior la iluminación es escasa y matiza el espacio los focos de luz son el cimborrio cuyo tambor va horadado y la luz que entra a través de la tribuna de tal forma que queda más iluminada la parte alta mientras que el suelo queda en penumbra posee entradas tanto en la nave central como en las del transepto el exterior está muy transformado y en lugar de dos torres en la fachada tiene la barroca construida con posterioridad y que fue realizada por casas noboa para proteger el pórtico de la gloria de las inclemencias del tiempo vamos ahora a realizar el comentario en base a estos elementos que hemos mencionado santiago de compostela era el final de uno de los caminos de peregrinación más importantes en la edad media así pues es una de las iglesias de peregrinación más importantes de las que se construyen en el románico según la tradición santiago difundió el cristianismo en la península ibérica y más tarde también según la tradición parece que los restos llegaron a la península y se descubre el lugar donde estaba enterrada la tumba en el año 814 en principio se construyó una capilla pero es en el reinado de alfonso sexto cuando se inicia la construcción de esta catedral era lo que correspondía para semejante reliquia conservada aquí en este lugar y es el propio rey alfonso sexto el que promueve la construcción además patrocina y protege a los cluniacenses así que se inicia la construcción de este proyecto ambicioso siguiendo los planos de la francesa iglesia de sacernin en toulouse una vez terminada el maestro mateo realizará la cripta y el pórtico las funciones de esta catedral sería en primer lugar la del culto que permitiera a los fieles recorrer la catedral y visitar al sepulcro del apóstol debía ser además grande por el número de peregrinos que podrían llegar aquí y además que se podían incluso alojar en la propia catedral así que tenía una función también de albergue y la función didáctica propia del románico en la riqueza de los pórticos como el de platerías o el de la gloria donde se muestra el mensaje cristiano a estos fieles que llegan a la iglesia se siguen los patrones románicos en elementos como en la nave central la bóveda de cañón en las laterales la de arista también utiliza modillones como elemento decorativo o la tribuna un elemento característico de este tipo de iglesias pero también encontramos innovaciones como por ejemplo la de sus grandes dimensiones y la proporción le lleva a alcanzar una gran altura que se consigue en parte con la utilización de arcos peraltados que vienen del arte asturiano también destaca por su iluminación advertimos también influencias del arte musulmán en arcos de herradura que podemos encontrar en el edificio en el interior el camino de santiago llevaba hasta aquí desde distintos puntos de europa y de la península ibérica también este camino fomenta el comercio y el tránsito de ideas y culturas la construcción de puentes hospitales albergues para los peregrinos y por supuesto iglesias como las de jaca san martín de fromista por nombrar algunas fue un factor de desarrollo económico y vehículo de mezcla de culturas no después de extrañar que sea la construcción románica más importante de la península en una época en la que el espacio peninsular está fragmentado y hay un enfrentamiento entre dos civilizaciones esta costosa obra se erige en la zona cristiana con el apoyo de obispos como peláez o gelmírez su influencia posterior fue grande pues asienta en españa el triunfo del modelo europeo importado de francia e influye en iglesias en españa y en la misma francia y en la plaza del obradoiro donde se ubica forma parte de un espectacular conjunto arquitectónico en el centro de la ciudad meta de los peregrinos que todavía en la actualidad recorren el camino así terminamos con este vídeo gracias por haber llegado hasta el final nos vemos en otro hasta pronto